Diccionario arroba diccionario. Piso. Es un sustantivo que se refiere a la superficie horizontal que forma el fondo de un espacio, ya sea en un edificio, una habitación o cualquier otra estructura. Puede estar hecho de diversos materiales, como madera, cerámica, concreto o alfombra, y su función principal es proporcionar una base sólida para caminar y colocar objetos. Además, el término, piso, también se utiliza para describir un nivel o planta de un edificio, como en, primer piso, o, piso superior, indicando la ubicación vertical de una habitación o espacio dentro de la construcción. En un contexto más amplio, piso, puede aludir a la idea de una capa o estrato en otros ámbitos, como en geología o en la organización de datos.